Tercer bloque de este primer encuentro de febrero, ya se nos pasó enero, Daniel, qué impresionante. Qué bárbaro, ¿no? 2011 se pasó volando y este va rápido. Y cuando nos demos cuenta, estamos festejando Navidad de vuelta. Sí, ya lo creo. Bueno, tengo dos preguntas pendientes. Te voy a adelantar una que lo voy a hacer el próximo programa. Que me la tiró Harry y que es cierto y es muy interesante. ¿Cómo hablamos? Porque todos decimos que nuestros padres eran un tabú, había mitos, no se podía hablar de la sexualidad. ¿Cómo explicamos la sexualidad de nuestros chicos? Eso es para el próximo programa. En este, lo del frenito que te cerré la semana pasada, porque nos llaman mamá por sus niños y hombres adultos que también no se ha cortado. ¿Debe cortarse ese frenillo? Si el frenillo es corto y hace que la piel del pene se traccione y molesta, sobre todo cuando el hombre tiene erección, por supuesto debe cortarse. Si no molesta y es complaciente y permite que el prepucio corra libremente, no hay por qué cortarlo. ¿En qué momento se debe de cortar? ¿O no es normal que se corte? Se corta habitualmente cuando el paciente empieza a sentir molestias o incluso se puede hemiseccionar. O sea, durante una relación sexual se corta parcialmente, eso sangra, el paciente se asusta y bueno, va al médico y el urológico se lo termina de cortar, digamos. Ah, ¿no es eso que la gente piensa que en algún momento debe de cortarse? No, 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 no todos los hombres se lo cortan, no, en absoluto. ¿Cómo es la limpieza de los niños? Digo, para evitar problemas urológicos y sexuales quizás a futuro, porque mucha gente me llamó y dice, es más, un señor no puede decir su nombre, me lo encontré en la calle y me dice, yo tengo vergüenza de ir al doctor porque yo no me quiero circuncidar. Y él pensaba que una cuestión de limpieza y de hombría era circuncidarse. No, eso va de la mano más de la religión, sin duda que es más higiénico, pero no por eso es que lo tienen que hacer sí o sí. Hay gente que por una cuestión de convicción religiosa lo hace y tiene menos incidencia de enfermedades a nivel del pene, pero digamos, no es algo que sí o sí se deba hacer. Normalmente la mamá o el papá del chico tira todo para atrás para limpiar, ¿no es malo eso, no? Y no tienen que hacer, hay que tener, digamos, cuidado con eso, ser suaves y no, antes se hacía eso. De hecho, los urológos de otra generación tenían la convicción de que eso se debía hacer, hoy ya es discutido. Balanitis, balanopostitis, ¿qué es todo eso? Balanopostitis significa, es una infección del glande y de la piel del pene, que es el prepucio, causada por un hongo. Y el pene se pone rojo y, bueno, puede molestar, puede picar. ¿Hay en algunos casos que llega el ahorcamiento del glande? Claro, después de balanopostitis a repetición, la piel del pene va cambiando y se va fibrosando y, bueno, se cierra el anillo del prepucio, por lo tanto, ya cuesta pasar ese anillo a través del glande y eso se llama fimosis. Y, bueno, eso sí ya debe operarse porque, bueno, es, digamos, es complejo de sobrellevar. Hubo otras preguntas y me encanta porque estoy lleno de preguntas y la gente cada vez nos extiende más las vías de comunicación en internet, por teléfono y demás. Y justamente hablaba de cuando el pene se pone rojo, cuando el pene tiene una secreción, pero no por el canal, sino, digamos, al retraer el prepucio, se encuentra con una secreción. ¿Es normal eso? No, la secreción esa no es normal, se llama esmecma. Eso quiere decir que hay, bueno, poca limpieza. Ajá, ese es el super problema. Exactamente. Mira cómo aprendemos. ¿Nos vemos la próxima semana? Hasta luego, nos vemos. Vamos a hablar de esto, de cómo decirle o enseñarle la sexualidad a nuestros niños. Por ahora hay otra cuestión que usted quiere saber y son sus derechos. Por ello, nos vamos a hablar con el doctor Osvaldo Torres.